A fines del año pasado, te peleaste con el gobierno por el convenio de la bebida, te separaste de articulación y hoy estás trabajando en la formación de una nueva corriente sindical. ¿Sería la corriente sindical más combativa del PIT-CNT? Yo no me peleé con el gobierno, se peleó el gobierno conmigo. Yo tenía un convenio firmado, acordado y votado. Yo no estaba peleado con nadie, nos vinieron a pelear. Yo estoy en un espacio que estamos creando entre muchos, transversal, porque creo que hay un vacío de representación y de ámbitos donde los sindicatos, los trabajadores puedan discutir sus problemas. Creo que ninguna corriente sindical del PIT-CNT hoy cubre esa expectativa, salvo que uno esté partidizado, o que tenga un partido. Pero como yo creo que la inmensa mayoría son independientes, no hay quien cubra ese espacio. De discusión, de intercambio de opiniones, de experiencia, de apoyos, de razonar juntos un conflicto, no hay. No es generar internismo, es crear un espacio clasista, democrático, profundamente peleador, luchador. El escudo de los débiles, le dicen. Donde alguien esté luchando hay que dar una mano, acompañar. ¿Y desde Articulación no podías hacer eso? Yo creo que hay otra serie de voluntades. Yo, con el cariño que le tengo a todos los compañeros que están allí, saben bien que yo desde que el primer día que fui a Articulación, yo planteé en el famoso club UR, de que Articulación no podía ser virtual, parecía Matrix, era muy virtual, que había que estar metido con la gente, que había que organizar sindicatos, que había que estar allí, que había que abrir las orejas, escuchar, comentar, opinar. Fue mi plédica durante muchísimos años. ¿Y cómo te cayó la noticia de que al Fogata Bermúdez lo pasaran a Comisión de Control dentro del Partido Comunista por participar de ese espacio? Me cayó muy mal, me cayó muy mal. Me quedé... Me cayó muy mal. Que lo hayan pasado a la Comisión de Conflicto por estar participando en actividades con Recharrí. La verdad que pensé ver muchas cosas en mi vida. No pensé ver esa. Porque sancionar o amonestar a un compañero por participar con dirigentes sindicales para hablar de la lucha de los sindicatos y los trabajadores por parte del Partido Comunista, como se hizo público en la prensa, es porque algo está muy mal en la izquierda uruguaya. ¿Y hay un prejuicio contigo en el partido? Pero yo no quiero llegar a pensar que el Partido Comunista del Uruguay versus Recharrí es una cosa descabellada. Me parece que es desproporcional totalmente. Soy un militante sindical de treinta y pico de años, con error y con acierto. Ahora, que a mí me gustan los compañeros acá, a mí no me autoproclamo. Entonces, por lo tanto, me parece una desproporción. Y creo que la izquierda debería de empezar a mirarse en un espejo donde la autocrítica tendría que estar. ¿Verdad? Una cosa es la oposición, la cosa es el gobierno. Una cosa es el primer quinquenio del frente, otra cosa es el segundo quinquenio del frente. Entonces, yo creo que... ¿Cuál es la diferencia? Y en el primer gobierno del frente se votaron treinta y pico de leyes. La ley de foros sindicales, la ley de convenios colectivos, la integración de los consejos salarios, los ámbitos de negociación salarial para las domésticas, para los rurales, bla, 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 puedo hablar mucho. En este último quinquenio no hay mucha cuestión para poder resaltar. El tema de la matriz energética me parece un tema importante de este quinquenio. La diversificación de la matriz energética era urgente y necesaria, que empezó a conversarse en el quinquenio anterior. Creo que la instalación, sí o no, del puerto a las profundas, que queda para el quinquenio que viene, hay unas cuestiones importantes, pero bueno, no tiene el grado de conquistas, de avances que hubo en el primer quinquenio. Hay diferencias, sin duda que hay diferencias. Y hay diferencias también de posesionamiento. Yo creo que había en el primer quinquenio, sin duda ninguna, un prestigio de la institución. De la institución Estado, Gobierno, Cámara, Ministerio, Presidente de la República. Yo creo que hoy hay por lo menos algunos descuidos en lo que significan las instituciones, ¿verdad? ¿Por ejemplo? Y yo creo que, y cada uno con su estilo, ¿no? Y cada uno con su derecho, y aquí no está ante el juicio eso, ¿verdad? Pero yo creo que el rol de la Presidencia de la República debería dar, desde mi punto de vista, ¿no? Tener, estar más resguardado. Normalmente en cualquier gobierno los fusibles son los ministros. Acá, de tanto, el fusible parece que fuera el presidente. Aunque a tal altura del partido, con tantos reportajes y tantas cosas que se han visto y se han escuchado y oído y leído, creo que ya a tal altura del partido me marcha atrás. Pero creo que hay dos gestiones donde la institucionalidad... A ver, este gobierno arranca, ¿verdad?, con una pretendida colecta para que los privados pagaran el estrado y el job del primero de marzo del 2010, ¿verdad? Ahí hay dos claras. El primero de marzo del 2005 fue toda una ceremonia poposa, protocolar, ¿no?, grandilocuente, muy formal. Y la del primero de marzo se estaba haciendo una coleta, y la del 2010 una coleta para bancar eso. ¿Y esperás que un posible retorno de Vázquez cambie eso? Y no tengo argumento para pensar lo contrario. Haber dicho todos somos José Luis López, recientemente, causó malestar en algún sector del gobierno. Me alegra mucho, entonces hizo efecto que dijera eso. A mí me alegra esas cosas, ¿eh? Me preocupa cuando todo el mundo aplaude. Me alegra que haya gente que no le haya gustado. ¿Y cómo crees que cae tu acercamiento con COFE? Debe caer muy bien. Son compañeros elegidos democráticamente. Quizás lo que le cayó mal a algunos, quizás esos no fueron electos, si están usando un cargo que es a dedo. José Luis López le vota a la gente. ¿Verdad qué diferencia que hay? Es diferencia, ¿no? No deja de ser legítimo, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Ahora, José Luis López le vota a la gente. Tiene respaldo popular. Es representativo de gente. Nosotros son elegidos. Está bien, está bien. Si no le gustó, es problema de eso. La verdad es que es problema de eso. Es problema de eso. Porque más jodido era decir que la actitud de José López era prácticamente que un subversivo. Me parece jodido. Y mucho más jodido que provenga de alguien que se autodefina izquierda. ¿Cobrás un sueldo superior al promedio de la clase obrera? Acá en la bebida se cobra todo su promedio superior a la clase obrera. ¿Tenés un rancho en el Poloño? ¿Compartido? ¿Tenés una 4x4? Tenés una 4x4. ¿Eso es bueno o malo para un sindicalista? Yo creo que la pregunta es, ¿es bueno o malo para un tipo honesto o para un tipo deshonesto? No, pero lo pregunto en el sentido de ser un referente. Un líder sindical de una clase que tiene ingresos inferiores y no un... Y como tú dijiste, ¿no? Estoy en un gremio donde el promedio es alto. Muy alto. Sí. Y tenemos 15 sueldos y media, ¿no? Sí. Yo no peleo porque la gente esté peor. En este gremio no se pelea por eso. Peleo por la superación, porque la gente se supere. Nunca me he metido un peso en el bolsillo que no fuera mío. Y todo me lo he ganado. Aparte he tenido otros laburos sin ser este. Yo lo veo bien. Yo no creo... Porque además soy lo que soy. Y mucha gente me conoce. Ahora porque deja ese boliche, pero mucha gente me conoce. También está la otra, ¿no? El otro estereotipo. El termo más desalineado. Capaz que ese era el simbolismo del izquierdista, ¿no? Había que tomar mate, había que tomar goina, había que... Entonces, por lo tanto, ni el hábito es el monje. Y creo que el haber perdurado 32 años debe haber habido seguramente en los cientos y miles que pasaron por acá adentro, alguna serie de valores que están por encima de si tengo o no auto. Entonces, ¿puede haber un prejuicio sobre eso? Los prejuicios están en el Uruguay siempre, ¿no? Anda mal tus cositas. Envidia. No sé si es envidia. El uruguayo siempre... El anda mal sus cositas es típico de los uruguayos. Después si lo ganaste laburando, saco rompiendo, tal vez, eso no importa. ¿Cómo te cayó la mención que hizo Mujica sobre el rancho del Polonio? Me causó mucha... Porque para... Estaba yendo para el Polonio. Estaba yendo para el Polonio. Cuando íbamos cinco compañeros del gremio. Fue los otros días. Cuando lo vimos en voces. Nos cagamos risas porque además habían movido porque nos habían dicho que se había volado una chapa del techo. Pero bueno, seguramente le informaron mal. Le dieron carne podrida. Ojalá fuera un chalet. No lo despreciaría, también me lo agotera. Pero... A ver. Yo creo que hay que dar el debate ideológico y... Está mal. Porque lo que se dice está mal. Yo, como los vecinos, que son casi doscientos, todos quieren pagar porque hay que pagar. No se puede estar ahí sin pagar. El tema es que nos tienen que dar el marco legal para pagar. Este... Pero bueno, son esos exabrutos. Sos un líder sindical muy agresivo. Te has caracterizado por proferir durísimos insultos en asambleas, contra los gerentes. ¿Qué pasa cuando los encontrás mano a mano? ¿Bajan la cabeza? ¿Te responden? Es cierto, he tenido en unas asambleas donde se me fue la moto. Una acá adentro hace como cuatro años. Me despisté. ¿Se la van a comer doblada? Ah, no, eso fue a fin de año. Ah, también. Nunca supe quién fue el que se llevó ese premio. Porque yo gané el conflicto, no lo perdí. ¿Qué cambian tanto de gerente cada dos años, tres años, que el que está capaz que nunca lo putee? Porque el que puteo ahora dentro de un año ya no está. A ver, son puteadas en términos genéricos. Cuando se sientan a discutir, discuten. Pero cuando te los cruzamos, mano a mano, ¿no te los has cruzado? Claro, si los veo, te los veo. ¿Te han insultado ellos? No, no, no. ¿No se animan? No sé si no se animan, creo que sí que se animan. ¿Bajan la cabeza? No, no, nadie agacha la cabeza contra nadie. Yo no acepto que bajen la cabeza contra mí ni yo la bajo contra otros. ¿Ninguno te ha recriminado, no? No, no, eso no lo han hecho. Yo me he disculpado públicamente. ¿Y te han insultado a ti? No, seguramente no los he escuchado. No los he escuchado, pero seguramente sí. Seguramente sí. Con jerarca del gobierno, del Frente Amplio, del gobierno del Frente Amplio. ¿Te cuidas más? ¿Tratás de no ser boca sucia? No, si casi no los veo. No tengo mucho trato yo. Pero en el sentido de no estar en una asamblea e insultar a... ¿En una asamblea con la integrante del gobierno? No, en una asamblea con la gente de tu gremio. He tenido que levantar la pata del gobierno y levanto la pata. ¿Cómo salieron de aquella reunión que tuvieron en noviembre pasado, Mujica y tú, mano a mano? Bárbaro. ¿Cómo está la relación hoy? Ah, está bien. Está bien la relación. ¿O estás enojado con él? No, cómo estás enojado con él. Mujica es Mujica. Es así. Yo estuve con él hace tres meses, conversando ahí en mano a mano. Fui a crear unos tantos y yo tenía que explicarle algunas cuestiones, un ratito. Bueno, es el presidente de la República. No, no, el trato mío personal. ¿Tú fuiste a aclararle a Mujica algunas cuestiones? No, algunos... No, no, sí, porque correspondía a aclarar las cuestiones. No, no, sobre una situación interna del gremio, en unas donaciones, cómo le íbamos a distribuir. Y en esa reunión con Mujica, fue donde yo también le manifesté que no estaba de acuerdo, yo personalmente, un ser muy menor en la política uruguaya, con que los primeros de mayo en el quincho de Varela festejaran con los patrones el primero de mayo. Me parece una rebelenda cagada. Y le dije además que el año que viene, si lo volvían a hacer, yo iba a hacer un esfuerzo para ir con cinco o seis camiones de gente a protestar. Porque no era correcto, desde mi punto de vista, que en un primero de mayo, que es el Día de los Trabajadores, no el Día del Trabajo, se esté haciendo conmemoraciones con patrones. Pero bueno, fue una opinión personal mía. Pero le tiraste la advertencia. ¿Eh? Le tiraste la advertencia. La advertencia no, si Bujeca tiene más trilla que yo, 20.000 veces. Soy un nene de pecho, lo de Mujica yo. Le dije porque creo que es válido entre compañeros avisar. En particular Lorenzo lo mencionas. Es raro porque un sindicalista marcando un ministro de Economía... Sí, es rarísimo. Es rarísimo como que en un país, después de tres años de gobierno, el ministro de Economía tenga un 78% de adhesión. Tráeme a algún país en el mundo que el ministro de Economía tenga esa adhesión. Que un ministro salga a mediodía a morfar a un boliche como sale él todos los mediodías y la gente lo paga en las calles para... Lo he visto yo, ¿eh? Para aplaudirlo, para abrazarlo, para saludarlo. Esa cuestión es... Es mi amigo. Lo considero un tipo honesto. Intelectualmente honesto, honesto como persona. ¿En algún momento se manejó intendencia? Sería... Yo creo que la intendencia de Montevideo, que me parece que la gestión de Ana no es mala. Pasa que viene con un halo negativo de arrastre. Creo que... la ciudadanía busca una gestión más profesional no digo más dura, más profesional, para mí todavía sigue muy lenta la distribución de la riqueza. Y sigo pensando, a diferencia de los actoritas, de que hay lugar todavía para apretar para que haya más impuestos. Pero eso no quita ni valores. ¿En el IRPF? No, 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 no. Yo creo que el agro tendría que pagar más impuestos. Tendría que pagar primaria. Vergüenza me daría. Y además de eso, creo que su renta... su patrimonio se multiplicó por 11 en 10 años y su renta por lo menos por 7. Por lo tanto, creo que tendrían que pagar más. ¿Cómo evaluás los conflictos docentes que se han presentado en los últimos tiempos, en tiempos de rendiciones, también hubo conflictos en salud pública, que son largos y que no dan resultados? ¿Cómo los evaluás tú? Sin duda que hay un grado fuertísimo de legitimidad. Que un docente o que un enfermero gane 12.000, 13.000 mangos es duro. Es duro. Porque además atienden el sector más desprotegido de la sociedad uruguaya. A los niños a los adolescentes y a los enfermos. Entonces, si después la medida de lucha es A, B o C, un calibre más, un calibre menos, es siempre opinable. Ahora, lo que deja de ser opinable es que el gobierno le decrete servicio esencial a la salud en detraimiento de los derechos sindicales. Porque acá en este país cuando ha habido huelga u ocupación de los lugares de trabajo en la salud, tanto pública como privada, la asistencia es diez veces mejor que lo normal. Por lo tanto... Hasta que explotó la situación ahí en el Vilar de Bo. En el Vilar de Bo no explotó ninguna situación. Con un paciente que se autoeliminó. Como puede suceder, sucede todos los días. Que haya sucedido en ese momento se lo adjudican luego de mala leche al sindicato. ¿A vos te parece que los chiquilines pierdan tantos días? Bueno, hay medidas simpáticas y medidas antipáticas. Yo, a los compañeros de avión, en el conflicto primario, yo creo que fui de los pocos dirigentes sindicales que escribió en un diario que la razón la tenía el sindicato. Cuando a ellos se jugaban, yo me la jugué. Porque era así. Los convenios se hacen para respetarlo, no para violarlo. Lo amparaba el derecho. Después también le decían, me parece una cagada lo que están haciendo. Levanten la basura. Tapen el David con basura. Llenen todo el edificio con basura. Me importa un pito. Pero a la gente levantan la basura en la calle. Cuando hay un paro de transporte de tarde y dejas a la gente en la parada en banda, ¿qué te va a aplaudir? Porque además es más desprotegido, no tiene su vehículo. Y por ahí tiene el botija que sale a las 5 de la escuela, llega a las 5 y media y no están los padres en la casa. No son simpáticos. Habría que pensar, yo no soy de transporte ni soy de avión. Capaz que lo hago fácil porque no estoy ahí. Yo hablo por mí. Yo tuve en el 2010 un conflicto aquí que llegó el 17 de diciembre y teníamos Montevideo prácticamente desabastecido. Las empresas habían jugado con el poco volumen que salía de cerveza, lo mandaban a las grandes bocas de salida. Y el minorista estaba sin bebida. Cuando nos enteramos levantamos toda la medida porque se quedaban los bolicheros chicos sin el aguinaldo que era la venta de cerveza. Levantamos toda la medida, cambio de nada. El conflicto continuó después del 1 de marzo. Lo ganamos 100%. Por fin. Y los bolicheros Nico